Segunda cuestión a la que hay que ponerse de acuerdo, el acceso a las vacunas cuando se venden y a los medicamentos mientras se llega la vacuna. Por ahí un jefe de Estado dijo pues a lo mejor nos va a llevar un año, quizá un poco menos pero nos va a llevar tiempo, entonces es indispensable, se dijo, ponernos de acuerdo para este propósito. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la economía? El daño por las medidas que estamos obligados a tomar en materia económica, empleo, bienestar más allá de la economía va a ser inmenso, va a ser muy grande y otra vez muy desigual. ¿A quién va a afectar más? Pues a los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos, no es algo que se vaya a dar en un nivel teórico, es algo que está pasando todos los días. Hay gente que ya no tiene empleo hoy, esa es la preocupación, la angustia. Dijo el presidente López Obrador, veamos por los pobres más allá de los discursos, veamos por los frágiles, por los que están en vulnerabilidad, pero actuemos ahorita. Entonces, sí podemos llegar a un nuevo arreglo internacional, sí, pero hay que sentar las bases hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!